¿Qué es el mejor consejo que has recibido para los juegos de rol? El mejor consejo que recibí son dos Primero, uno que había leído creo que en una página de Vampiro El Rincón del Vampiro Lo había leído por consejos para narrar historias Que cuando estaba investigando de cómo ser narrador de Edad Oscura Empezaba a investigar al respecto Y el mejor consejo que conseguí ahí era que el narrador no solo era un cuenta historias Y un referee, también era un showman, un entretenedor Porque a los jugadores los tenés que integrar, los tenés que entretener Tenés que hacer que la misma mesa sea un show Por eso es que me había disfrazado la primera vez Por eso les ponía velas Por eso les ponía música Porque quería que se integren Quería que aunque al comienzo les puede parecer un poco ridículo Les parecía interesante y divertido Y luego se enganchan y terminan prendiéndose en la onda En vez de encerrarse o sentir que no están en el juego Y otro consejo Más que un consejo fue inspirarme en este narrador que había conocido hace mucho tiempo Que era Nacho Que él actuaba constantemente Él no simplemente te decía las cosas que pasaban y veías Sino que actuaba los personajes Físicamente también los actuaba Se levantaba, hacía muecas, hacía expresiones Te gritaba Hacía voz de asustado, voz de tentadoras Era así Y el actuar te hace una diferencia como narrador y como jugador Porque si solo te vas y sentás a una mesa Y decís Y mi personaje es esto Mi personaje es el otro No estás jugando rol tan bien Solo estás diciendo qué hacer Y te resignás a tirar dados y a ver mecánicas No, actúa Actúa tu personaje Interpretalo Eso es todo, visitante Ya terminamos el PGID Ya terminó Agosto Soy libre Ya está Ya está No me jodan más Ha, 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 ha